Bueno y una misión comercial de Canadá que se encuentra de visita en Nicaragua mostró su interés en diferentes productos agrícolas de este país centroamericano. La delegación que representa a dos empresas de Canadá se encuentra en suelo pinolero para evaluar la posibilidad de hacer negocios en esta nación. De acuerdo con la información brindada por la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, la misión canadiense demostró estar interesada en los granos básicos, vegetales y la industria cárnica, así como en la inversión en energías renovables. Entre Nicaragua y Canadá en estos momentos no existe un tratado de libre comercio. De esto se trata, esa es parte de esta misión para ver cómo avanzamos en nuestras relaciones comerciales y ver de qué forma terminamos con un tratado de libre comercio. La delegación que representa a dos empresas de Canadá se encuentra en Nicaragua para evaluar la posibilidad de hacer negocios en este país centroamericano. Los canadienses tienen programado reunirse con representantes del sector privado y del gabinete del gobierno dirigido por Daniel Ortega. En ese encuentro con el ejecutivo nicaragüense, la delegación de ese país norteamericano también abordará temas relacionados con otros sectores, como el turístico y el ambiental. Según la comisionada principal de comercio de la Embajada de Canadá en Nicaragua y vocera de la delegación comercial canadiense en suelo pinolero Yvrigal, de concretarse nuevos negocios en esta visita a la relación comercial entre Nicaragua y Canadá podría superar los actuales 160 millones de dólares. Con la falta de tratado a veces no hay tantos comercios preferenciales, pero sin embargo hay una relación muy sana y diversa también ya y estamos tratando de ampliarla para lograr más intercambios. Recordemos que el sector agropecuario representa el 20% del PIB de Nicaragua. La misión canadiense inició su serie de reuniones en días recientes, pero no divulgó el tiempo que tardará su estadía en este país centroamericano.